¿Qué te llamas ahogándote? Si no ves que está tan mal Ya te dijimos que cerca de aquí no hay nada más Que un desierto y soledad Puedes ir a preguntar Los tiempos del pueblo te dirán lo mismo ¿Aquí vienes a perder? ¿O es mejor morir de sed? Ya lo que sabrás que ser Puedes probar en el cielo Sabes que es mejor arder Que aguantar un sol enfermo Juro que vimos a Dios Intentando escapar de este infierno Dejaros tuyos sus pies A piedras del desierto Puedes regresar y quedarte despierto Mañana creerás que no puede ser cierto Y volverás Puedes esperar y quemarte por dentro Crezca forma en plan asomarte y ver esto Piénsalo Piénsalo Y vete ya Reconoce mientras ves Como trae la lluvia en cualquier otro sitio Piénsalo Piénsalo Que esta vez Te has equivocado Y ahora sí sabrás que hacer Puedes probar en el cielo Sabes que es mejor arder Que aguantar un sol enfermo Juro que vimos a Dios Intentando escapar de este infierno El calor fundió sus pies A las piedras del desierto